De esto que es tan lindo que ustedes hacen, yo también trabajo en las escuelas. Hace cuatro años presenté un proyecto, me lo aprobaron, hago tango en las escuelas. Y bueno, Gustavo lo conocí en mi barrio, en la escuela de mi barrio, Los Aromos, y me dijo si quería participar y cómo no. Bueno, yo hago tango, pero hoy no voy a arrancar con tango. Voy a hacer algo, a ver si ustedes se acuerdan de esto.